Cuando cultivamos plantas, tarde o temprano, deberemos enfrentarnos a alguna plaga o enfermedad. En el vídeo de hoy veremos qué es la cochinilla algodonosa, varios pasos para detectarla y eliminarla, un tratamiento con jabón potásico, así como una alternativa al típico tratamiento de jabón potásico o aceite de anín, y por último una serie de consejos importantes, sobre todo si escogemos el método alternativo. ¡Vamos a ello! Existen diferentes tipos de cochinilla algodonosa, pero la podemos reconocer fácilmente por esta especie de pelusa blanca que segrega. Le sirve de protección al insecto y también a su puesta de huevos. Este insecto extrae la savia de nuestra planta, debilitándola y perjudicando su desarrollo. A la larga la planta presentará malformaciones y perderá las hojas. Aquí podemos ver una suculenta con cochinilla algodonosa en un estado avanzado. No obstante, deberemos actuar antes de esto para evitar daños a la planta. Esta plaga tiene dos inconvenientes a la hora de detectarla. El primero es que se desarrolla en las partes tiernas de la planta, es decir, entre las uniones de las hojas, en el embés de estas y los brotes nuevos, y por tanto no será fácil verla a primera vista hasta que se encuentre en un estado más avanzado. Por ejemplo, en el caso de esta Titanopsis Svantesii, a simple vista no apreciamos nada destacable. Sin embargo, si separamos sus hojas, encontraremos una desagradable sorpresa. Tiene gran cantidad de cochinilla algodonosa. El segundo problema es que esta plaga es muy invasiva y se extenderá rápidamente al resto de nuestras plantas. Por tanto, lo primero que deberemos hacer es aislar la planta o plantas afectadas. El macho de la cochinilla es volador y se desplaza a otras plantas para fecundar a las hembras. Por el contrario, estas últimas no son voladoras y ponen los huevos en la planta donde se encuentren. Por tanto, debemos alejar a las plantas infectadas de las anas para evitar que esta plaga se propague. Lo que recomiendo hacer en segundo lugar es con un bastoncillo de oídos o similar, empapado en alcohol, eliminar las estructuras algodonosas ya que contienen cochinillas adultas y huevos. Para zonas con gran cantidad de cochinillas podemos usar un cepillo o pincel y frotar. Para este caso puede que el alcohol sea muy agresivo, así que podemos emplear jabón y procurar que este sea lo más natural posible. Después de estas operaciones enjuagaremos a la planta con agua. Ahora aplicaremos un tratamiento para eliminar los insectos que hayan podido quedar, así como las larvas que no veamos. El primer tratamiento que llevaremos a cabo será una dilución de jabón potásico en agua y luego os mostraré una alternativa. Sea cual sea el que adquiramos, debemos procurar que sea 100% natural y sin productos añadidos. Seguiremos las instrucciones del envase, que en este caso nos indica que son 10 o 20 mililitros de jabón potásico por cada litro de agua. Si el agua está tibia se mezclará más fácilmente, no obstante no necesita que esté caliente. También es recomendable usar guantes o lavarnos las manos si nos manchamos del jabón potásico. Lo verteremos en un pulverizador vacío y rociaremos a la planta haciendo hincapié en los recovecos, entre las hojas y su embés y en los brotes nuevos. Esta dilución de jabón potásico debemos realizarla cuando menos radiación haya y a ser posible por la tarde, ya que así el producto será más efectivo al permanecer más tiempo sin secarse durante la noche. El jabón potásico se emplea contra plagas de cuerpo blando, pero suelo ser efectivo si el tratamiento toca al insecto. Por eso debemos ser concienzudos y cubrir toda la superficie de la planta afectada. Normalmente la cochinilla se suele tratar con productos químicos comerciales, con aceite de nin o con jabón potásico. No obstante, si no queréis o no podéis adquirir estos materiales, os dejo un remedio alternativo con productos que podéis encontrar en cualquier supermercado. Este último remedio lo he probado, pero no es invención mía, así que aquí abajo en la descripción os dejo el lugar de donde lo he sacado. Tomaremos dos litros de agua y le verteremos una cucharada de aceite, que puede ser de girasol, oliva o cualquiera que tengamos para cocinar. Una cucharada de jabón corriente, buscaremos uno que sea lo más natural posible. Un cuarto de una taza de alcohol, nos referimos a alcohol de curar las heridas. Y finalmente le vamos a aportar una cucharada de bicarbonato sódico de cocina. Tras verter todos los elementos mezclamos a conciencia. Se tratan de cantidades aproximadas y tampoco debéis preocuparos demasiado por esto. En este caso el bicarbonato no es para la cochinilla, sino para los hongos que esta pudiera traer. Me explico. La cochinilla se alimenta de la savia, de la cual extrae la proteína. Sin embargo, la savia es pobre en proteína. Por tanto, la cochinilla debe extraer bastante savia para tomar toda la proteína que necesita. El resto de componentes de la savia que la cochinilla no necesita, los excretará. Y estos son muy azucarados. Así que además de atraer a las hormigas, que pueden servirnos de aviso, favorecerá la aparición de hongos. Posteriormente verteremos el remedio en un pulverizador vacío. Haremos una aplicación al atardecer, cuando ya no les dé el sol directo. Lo haremos rociando bien todos los recovecos y el embés de las hojas. Tras esperar 5 días, revisaremos a nuestras plantas en busca de cochinilla. Aquí podemos observar cochinillas ya secas. Si sigue teniendo, volveremos a aplicar el tratamiento y esperaremos otros 5 días. Ya que puede pasar algo como esto. Aquí podemos ver cochinillas más jóvenes que han surgido posteriormente a eliminar a las adultas. Si no tiene, aplicaremos un tratamiento preventivo cada 15 días durante el mes posterior al tratamiento. Es decir, dos veces más. De esta forma nos aseguramos de eliminar las larvas que pudiesen incolosionar posteriormente. Si las hojas presentan este aspecto tras el tratamiento, puede ser debido a que se ha realizado cuando aún le daba el sol a la planta. Para evitarlo, haremos el tratamiento al atardecer. También puede ser debido a que la forma de la hoja sea de cuchara y se retenga el líquido. Para evitarlo, eliminaremos el exceso de producto. Por último, puede ser debido a que tu planta sea más sensible. Para comprobar esto, aplicaremos el tratamiento en varias hojas o en una parte de la planta y esperaremos 3 o 4 días para ver cómo reacciona. Si la planta reacciona mal, pruebe a utilizar el tratamiento sin alcohol. Si la plaga se ha descontrolado y no nos sirve los tratamientos, podemos realizar un método severo. Este consistirá en retirar las hojas, desecharlas y frotar contundentemente el tallo con un algodón empapado en alcohol o con jabón. Luego enjuagarlo y esperar a que brote nuevamente. Existen muchas variedades de cochinilla. Algunas no son algodonosas como por ejemplo la cochinilla lapa. Esta cochinilla está más aislada y es más resistente al tratamiento por su coraza. Pero bastará con retirarla con unas pinzas o limpiar la zona afectada con un cepillo si son numerosas. Ya que una vez despegada, no podrá volver a adherirse. La cochinilla también ataca a plantas que se encuentran debilitadas y presentan estrés. Para evitar esto, le aportaremos sustratos con nutrientes o abonaremos periódicamente. Regaremos dejando que el sustrato se seque entre un riego y el siguiente. Y finalmente revisaremos periódicamente en busca de plagas y problemas. Lo de la lupa es una exageración, pero bastará si echáis un vistazo de vez en cuando. No confundamos esta plaga con la típica cochinilla o bichobola. Es de gran utilidad si se encuentra en la compostera, ya que se encarga de triturar la materia orgánica y acelerar el proceso de descomposición. Parece ser que hemos podido controlar la plaga. No obstante, deberemos estar atentos y revisar periódicamente las suculentas. Os iré informando del estado de estas plantitas. Y ahora, como siempre, deja tu dedito arriba si te ha gustado. No te olvides de suscribirte para estar al tanto de todo lo que subimos en este canal y nos vemos en un próximo vídeo.